¿Qué es lo que nos estamos apoyando? ¿Qué es lo que nos estamos apoyando? Es más, no estamos en desacuerdo con que haya un impuesto a las ganancias, pero que lo pague la renta financiera, que lo pague la timba de Cristóbal López, que pague la medicina prepaga, que pague la mega minería contaminante y no que la crisis la tengamos que pagar los trabajadores. Obviamente queremos una canasta básica acorde a las necesidades del pueblo, un mínimo de 12.000 pesos y en cuanto al salario, no estamos peleando nosotros, no queremos diferenciar bien por un aumento del piso no imponible. Como el salario no es ganancia, nosotros no aceptamos ningún piso de imposición, como no aceptamos ningún techo en la lucha con nuestras paritarias. La modalidad nuestra va a ser con movilización. Tenemos programados cortes de ruta en distintos lugares de la provincia. En Concepción, las dos rutas, sea la ruta 38 Vieja y la ruta La Traza Nueva, como así también la 157 a la altura de la Madrid. Y acá el puente Lucas Córdoba, seguro que existen posibilidades de que mañana haya otros cortes en forma espontánea, como los compañeros de Guatre, José Chero Limón, que también la sesional Juan Bautista Alberdi, ha adherido a esta medida de fuerza para el día de mañana.